hola chicas espero que estén muy bien me da mucho gusto volver a regresar volver a estar aquí con ustedes hoy les traigo un vídeo sobre cómo me he pintado últimamente durante el día en el verano es algo súper sencillo es como yo me pinto no les estoy diciendo que así se tienen que pintar ustedes pero es como una idea y les gusta y ustedes tienen que trucos mejores diga eso me va súper encantar y vamos a empezar con el vídeo espero les guste bueno chicas para empezar lo primero que vamos a hacer es humectarnos la piel que yo ya lo hice ya ese paso ya me lo salté eso está en mi otro vídeo en el que tengo mi rutina de maquillaje diaria si lo quieren ver el segundo paso es ponernos la base la que estoy usando ahorita en este momento es es la maybelline fit me y el número que yo uso es el 310 lo que hago es que me lo pongo en toda la cara con los dedos bueno más bien con las yemas de las de los dedos en toda 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 la cara el siguiente paso es con una brocha de realte nix lo que voy a hacer es que me lo voy a difuminar por todo el rostro hasta que ya no vea nada de como decir las marcas sino que se todo difuminado muy bien por toda mi cara no sé si sea la única que abre la ocota cuando se está poniendo maquillaje es algo que tengo que no puedo quitar mi siguiente paso es aplicar corrector el que estoy usando en este momento es el de heart candy y es el mediano te lo pones debajo de los ojos para las ojeras porque yo sufro mucho de ojeras si se dan cuenta ahorita no están tan mal pero a veces que sí se ven bastante con mucho cuidado porque no queremos que nos salgan no queremos que nos salgan arrugas así que me lo pongo por todo el ojo regularmente me pongo menos pero ahorita estoy usando más porque por la cámara para que se vea algo y yo siempre me confundo con los dedos no bueno pues ya que nos pusimos la base el corrector ahora vamos a sellar todo eso con un polvo con el polvo de la misma marca de la base que es el maybelline fit me y es igual 310 y lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner con puros golpecitos nada más para no quitar lo otro que nos hemos puesto a puro golpecito puro golpecito en toda la cara hasta el cuello también porque tiene que estar del mismo color hay veces no nos damos cuenta y el cuello está de un color y la cara está de otro color bueno ya que sellamos todo ahora vamos con el bronceador este es de bare minerals y la brocha que voy a usar es la de real techniques lo que vamos a usar es lo que vamos a usar lo que vamos a usar es lo que nada más queda en la pura tapa vamos a usar eso y después le vamos a quitar todo lo que tenga extra todo 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 bien 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 todo y ya después ya no los vamos a pasar vamos a hacer esa boquita de pescadito que hacemos y nada más lo vamos a usar donde se hace la línea de la línea hacia arriba nada hacia abajo todo hacia arriba bien bien delicado y igual lo vamos a hacer del otro lado vamos a quitarle todo el exceso que tiene la brocha y se lo vamos lo vamos a aplicar en la cara el siguiente paso es el rubor la brocha que voy a usar es de sonia cashier cashier algo así no sé muy bien cómo pronunciarlo y lo que usa de rubor es el de elf esta es una paleta se llama blush palette es una paleta de rubor y es buenísima la acabo de comprar y me encanta se la super recomiendo dura mucho lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar en el pómulo del cachete y todo hacia arriba acuérdense que todo es arriba pasando la línea de donde hacemos lo del pescadito hacia arriba todo todo arriba en los dos cachetes y también me echo un poquito en nada en la nariz un poquito y esta vez mi parte favorita es el iluminador el que estoy usando es de one and wild y se llama fergie es buenísimo se los super recomiendo está hermosísimo hermosísimo y me lo voy a poner con la brocha de eeuf que se llama blush blush que también es muy buena y me queda súper bien para ponerme el iluminador me encanta y como les decía este iluminador es hermosísimo se los super recomiendo este lo vamos a poner arribita de donde nos pusimos el rubor para que nos dé más iluminación a la cara nos podemos poner en medio de la nariz en el labio donde hace el corazón del labio ahí también nos podemos poner que va a dar un color muy bonito y ahorita que es verano te ves así como con un glamour tan bonito bueno y ahora vamos con los ojos y lo que vamos a usar es el palet de naked uber decay on the run esto es buenísimo y vamos a usar una brocha para difuminar porque nos vamos a poner sobre todo el ojo ese es un rosadito con brillos con brillan titos está súper bonito nos vamos a pasar por todo el ojo el lagrimal y abajito del ojo todo 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 y miren qué hermoso queda ahora nos vamos a delinear el que estamos usando desde bueno que estoy usando desde el de en white sí y es buenísimo es súper económico y es duradero y aparte el brillito que tiene es muy súper negro está muy muy bonito y miren qué bonita vamos a hacer una línea bien finita para con ese que es el día y ahora vamos con las cejas que es algo súper importante porque toda una figura en la cara súper bonita de ustedes van a ver la diferencia y estoy usando el kit de el el mediano usando el polvito y el gel lo mixteo y empiezo desde la mitad de la ceja hacia abajo y con lo que me queda ya hago lo demás que es lo de los de enfrente todo que se vea súper natural no queremos que se vea que de verdad fue que no las pintamos porque hay gente que aparece se echa mucho la verdad tenemos que se vea súper natural ahora vamos con las pestañas mis mini pestañas ustedes quieren puedo usar pestañas postizas a mí me gusta usar las pestañas postizas durante la noche durante el día me gusta que se vea más natural y como siempre me manchó nunca me puedo poner la el rímer sin mancharme y también los vamos a poner en las pestañas de abajo no me voy a delinear porque es de 10 maquillaje de día pero si ustedes quieren delinearse abajo se pueden delinear también y para finalizar vamos a ponernos un labial de wet and wild este es en back to fuchsia y es buenísima te dura mucho mucho tiempo y espero y les haya gustado mucho bueno chicas espero les gustó el vídeo que hayan tenido un ratito bonito y hayan aprendido algo y como les había dicho antes si tienen trucos mejores díganmelo que me eso me encanta que estamos aprendiendo todas juntas este mi facebook se llama alifilms le voy a dejar el nombre aquí en la cajita de información también les voy a dejar el el vídeo anterior que hice para que vean la razón porque no había hecho vídeos algunas no lo han visto y muchísimas gracias por todo muchísimas gracias por los suscriptores nuevos muchos besitos y tendrán más vídeos próximamente muchísimas gracias por todo y bye las veo pronto